con decir adiós ¡Ay! ¡Y arriba Jalisco! ¡Guadalacara Jalisco, señores! ¡Japópa en Jalisco! ¡Ahí estamos avanzando esta tarde esta noche! ¡Con canciones de Los Reis! ¡Ahí estamos avanzando esta tarde! 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 ¡Ahí estamos avanzando! ¡Ahí estamos avanzando esta tarde! ¡Ay! ¡Ahí estamos avanzando! ¡Ahí estamos avanzando esta tarde! ¡Ahí estamos avanzando! 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 ¡うん! ¡Ahí estamos avanzando! ¡Ahí estamos avanzando! de puro cariño, ¡ay! Cuando sientas cansada la vida, yo piensa el hombre. Y si acaso te quedas en moría, recuérdame a mí. Que te sigue esperando con ansia, siempre ser rey pobre. Que vendió hasta el palacio por verte, y yo salís de mí. Por es que yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tu ingreso. Por amarte con toda mi vida, con palabras de ver. Y por alguna la puse en tus manos, y con ella te fuiste. Y a un rey pobre, llorando día y noche, me vas por las calles, sufriendo de amor. Y en sus ojos, mirando un recrato, sin decirle a nadie, cuál es su dolor. Si se cae en las calles más altas, por es un rey pobre, por amor quedó. Por es que yo no compré tu pobreza, y te des un grito, y te des un grito, como que no es como tú. Por es que yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tu ingreso. Por amarte con toda mi vida, con palabras de ver. Y por alguna la puse en tus manos, y con ella te fuiste. Y a un rey pobre, me vas por las calles, de volverte a ver. Un rey pobre, llorando día y noche, me vas por las calles, sufriendo de amor. Y en sus ojos, mirando un recrato, sin decirle a nadie, cuál es su dolor. Si se caen las calles más altas, por es un rey pobre, por amor quedó. Ahí quedamos un recito.